¿Vale? Gambas al ajillo. Parece fácil, una tapa que todo el mundo conoce, pero no echéis las campanas al vuelo tan pronto, porque para esta etapa los concursantes van a necesitar evidentemente aceite de oliva y Noelia se los ha llevado a buscarlo allí donde nace el aceite de oliva, en el campo andaluz. Han tenido que darle bien fuerte a la vara para ganarse su aceite y me temo yo que más de uno se ha quedado cortito, pero que muy cortito. Estamos en Canena, donde se produce uno de los mejores aceites de oliva. Hoy vas a tener que prenderla a palos y tenéis un minuto para conseguir toda la cantidad de aceitunas posible. Así que a varear. Y el tiempo comienza en 3, 2, 1, ¡a varear! ¡Padre, va por ti! Teniendo yo 12 añitos, mi padre y yo cogíamos la poquilla aceituna que teníamos solos. Mi familia vive íntegramente del aceite. Prácticamente todo mi pueblo vive del aceite. Se hizo muy floja porque es que tengo muy poca fuerza en los brazos y además no lo había hecho nunca. Para mí el olivo es importantísimo. No sé, es como el que vive en el mar y no sabe vivir sin la playa. Le he dado un montón de ramas cargadas de aceituna y han salido dispara que le ha dado a Noelia en la frente. Producción, quiero un casco. Yo creo que ese olivo se ha asustado tanto que el año que viene no ha hecho aceituna. He intentado hacerlo lo mejor posible y dejarlo lo más pelado que se pudiera. Yo estaba mirando de lejos y era una lluvia de aceituna, lo que le estaba cayendo del olivo. Una técnica y una fuerza que me han presionado. Le pega la pérsiga, la pérsiga se ha doblado para un lado, casi me cargo al equipo de producción, vamos. Tres, dos, uno, tiempo. No puedo ni respirar. Me lo he cogido mucha, creo. Un kilo nada más he cogido. Sí que cansa esto, ¿eh? ¡Buah! Como dice el refrán, del olivo a la prensa y de la prensa a la despensa. Ahí lo dejo.